¡Corte! Tranquilo, hombre. ¿Tu primera película? No. Yo ya he hecho, no sé, no, no me acuerdo. 30, 40... ¿Hacemos otra? Esto es trabajo y paciencia. Mucha paciencia. Los Goya no vienen solos. Y menos dos. ¿Qué no nos hace estrella en dos días? No. Recuerda, Carlos y Pablo. ¿Eh? Sí. Lo bueno, tarda en llegar. Sube, que te llevo. No, gracias. He traído el mío. Anda, si tenemos el mismo. Chao. Mercedes-Benz Certified. Vehículos premium de ocasión.